Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Como decir que te extraño, sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh Tú me cambies de actitud, tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha pa' ver si te callo Barre la gente que esta noche te quiero ver Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? Que me mata esta bellaquera No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera ¿Qué generación? ¿Dime la crisis? ¿Sabes? No me cambies de actitud Dime que eres solo mía Tú me cansas de hablar manía No me dejes pensándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu que me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu que me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera Lo hacemos a tu manera Gracias por ver el video.